Ahí va. Ahí va. ¿Pediste cubrebocas de? De chiapas. De chiapas, amigos. De maripados. Personalizadas. No invités. Amiguitas. Qué hermoso, Eva. ¿Qué hiciste? No, 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 no. Déjame decirlo, amigos. Amigo, por favor, aquí me hace el favor el esposo de Yoali. Saluda, pon tu mano ahí para que eso. Toda la familia me visita también aquí. Amiguitas.